Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Soy GeoW2002 y sí, ¿cómo andan? Y bueno, no voy a subir ni gameplay, ni publicidades, ni nada, simplemente contarles que pues a partir de hoy no voy a subir más videos por mi cuenta principal, que es GeoW2002, obviamente, debido a que me llegó una notificación por derecho de autor, ¿sí? Y nada, sí, o sea, creo que fue la empresa 3A, no me acuerdo cómo es, pero bueno, me llegó una notificación, ¿sí? Por YouTube, sí, lamentablemente, porque según ellos yo cumplí los derechos de autor, cuando yo ni siquiera puse música, ni nada, ninguna servicio, simplemente grabé los partidos, simplemente hice partidos de simulación de Nación contra Peñarol en el 2019 y nada más. Pero bueno, se ve que ellos se confundieron, directamente me querían sacar el video, así que sí, lamentablemente, no voy a subir más videos, ¿sí? Porque me dieron pues un strike, advertencia, y bueno, entonces este, por ahora no voy a subir más videos, ¿sí? El strike creo que dura como tres meses, así que pues hasta que no termine pues el strike, no voy a subir más videos, ni tampoco voy a poder hacer más transmisiones, puesto que YouTube me bloqueó, ¿no? Las transmisiones, así que, así que no va por eso. Sí, la segunda cosa es que, bueno, es que a partir de ahora voy a hacer todos los, ay, por Dios, es que a partir de ahora voy a hacer todos los gameplays por un canal de respaldo, que va a tener casi por el mismo nombre, va a ser GenioV, GenioV 2002, nada más, que le sacó pues eso y ya está, ya no sé, pero va a ser todo lo mismo, ¿no? Pero va a ser mi cuento secundaria, hasta que dure el strike, ¿no? Bien, lo otro es que ya no voy a hacer más directos, o bueno, o pues streams, o voy a intentar de no hacer más, voy a YouTube, ¿no? Debido a lo que pasó, pues, anoche. Así que les digo de que por favor se suscriban a mi canal de Twitch, bueno, pues me siguen para, va a haber directos que van a ser muchos, si Dios quiere, y pues así vamos a estar mejor conectados, y bueno, pues también se llamen por Twitter, GenioV 2002, por favor, porque después ya va a haber pues alguna novedad, de que me haya quitado después el strike, pues estén atentos. Nada más eso, simplemente que estoy triste, nada más, pero bueno, ya está, nos vemos, y chao.